Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Mami está rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a entre amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Yo no voy a entre amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Eh, eh, quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres Qué tal si nos vamos pa' mi casa Y es que es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama Le hablamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parirán pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Eh, eh, eh Bebecita 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 Uh, ah Trae y me tae y me Los reyes los b-boys, te ve Manuel BAM Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Uh, ah Rejala hasta la muerte, baby Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender No, 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 no Gracias por ver el video.